El objetivo principal de esta participación del Colegio Picasso en el programa Erasmus Plus es dar respuesta a las necesidades educativas que hay en el centro, promoviendo activamente la inclusión y la diversidad, la sostenibilidad ambiental, el uso responsable de las nuevas tecnologías y la incorporación por parte de los docentes de metodologías innovadoras, además de contribuir a la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Un total de nueve docentes del Colegio Picasso se beneficiarán de las movilidades incluidas en el proyecto y de las oportunidades que proporcionará aprender en el extranjero, para así seguir mejorando la práctica educativa y la calidad docente en el centro, a través de periodos de observación y cursos de formación. Además, se espera en un futuro próximo poder ampliar estas movilidades también al alumnado, para que pueda enriquecerse de otras realidades educativas y culturales en países europeos. Actualmente son tres docentes del centro las que participan en la primera movilidad, que tiene lugar en la ciudad de Guimaraes, en Portugal, en el agrupamiento de Escolas Afonso Enríquez. El pasado martes recibieron una cálida bienvenida por parte del equipo directivo y la coordinadora. El alumnado portugués, además, se ha mostrado muy ilusionado por exponer sus presentaciones en inglés sobre su patrimonio cultural e histórico. Erasmus Plus 2021-2027 es el renovado programa de la Unión Europea en los ámbitos de la educación y la formación, juventud y deporte, que ofrece oportunidades para todas las personas y en todos los sectores educativos. Este nuevo Erasmus Plus es más internacional, más inclusivo, más digital y más ecológico, apoyando la transformación digital, la inclusión y la diversidad, además del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Con un presupuesto de más de 28.000 millones de euros, se financiarán proyectos de movilidad y cooperación transfronteriza relacionados con el aprendizaje para 10 millones de personas de todas las edades y de todos los orígenes.